¿Qué onda, Rasilla? Yo siempre aquí contándoles mis historias. Pues resulta que nos fuimos unos compitas y yo ahí a la playiquis, aquí en San Felupiquis. Y pues yo andaba con mi guaguamita y estábamos a un lado del malecón, estaba el mar ahí abajo. Y estaba una gorda, pero una gorda, sentada bien grande. Y una caguama, un botellón ahí de caguama. Entonces, este, y estaba con mis compas, estaba con el Ferraz, estaba con el Pelau. Este, y pues ahí andábamos tomando y estábamos bien a gusto. Y de repente, pues es una familia grande, ellos están todos juntos. Y de repente me dice mi compa Churrias, me dijo, ¡Patea la caguama! ¡Patea la caguama! Y todos empezaron a gritar, ¡Patea la caguama! Y pues yo que llego y pateo a la gorda. Y resulta que era la mamá de ellos. Y miren cómo me dejaron.